¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Por fin llegamos! ¿Estabas bromeando cuando dijiste que todo esto se construyó sin camiones ni máquinas? Se construyó todo a mano. Miles de personas trabajaron aquí. ¿Ves? ¡Hey! ¡Dibujos! Estos dibujos se llaman jeroglíficos y es como los antiguos egipcios contaban sus historias. ¡Wow! ¡Como en los cómics! ¡Ah, ah, ah! No te preocupes, Mango. Tengo una lámpara. ¿Cómo vamos a salir ahora de aquí? Estoy segura que encontraremos la forma de salir leyendo los jeroglíficos. ¡Ah, ah, ah! ¡Una momia! Al menos es una momia pequeña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, gracias! Siempre he querido ver las pirámides. ¿Has podido entender lo que ha dicho con todas esas vendas en la boca? No es lo que ha dicho, es cómo lo ha dicho. Y él es un amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Encantada de conocerte, TK! Yo soy Annie y estos son mis amigos Ben y Mango. ¡Ja, ja, 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 ja! Necesita de nuestra ayuda para encontrar algo. ¡Ups! La batería se acabó. ¡Gracias, TK! Esto es mucho mejor. ¡Oh, esto es muy emocionante! ¡TK está buscando un cofre que contiene un tesoro! ¡Wow! ¡Oh, amigo! ¡Ja, ja! Siempre he querido ser un cazatesoros. ¡Sí! Y más en una pirámide con una momia de verdad. El jeroglífico dice que continuemos por este camino. Pero termina aquí. ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡Nos va a aplastar! ¡Oh! TK dice que leamos en las paredes. ¡Seguro que hay una manera de salir de aquí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Mango! ¡Sigamos a TK! ¿Verdad que todo esto es genial y misterioso? Me conformo con no haber acabado aplastado. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Es un agujero muy profundo! ¡Es un pozo sin fondo! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¡Hay una barra allá arriba! Podríamos columpiarnos y saltar, pero está muy alta. Sigue estando muy lejos, pero a lo mejor... ¿A lo mejor qué? ¡Los pies de Mango están fríos! ¡Que todo el mundo esté quieto! ¡Mango, tú sujeta la barra! ¡Ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Lo conseguimos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Mango! ¡No abres el cofre! ¡Es otra trampa! ¡Volvamos por donde hemos venido! ¡Te tengo! ¡Salten! ¡Wow! ¡Estuvimos cerca! ¡Ah! ¡Ah ah! ¡Ah ah! ¡Ah ah! ¡Ah ah! TK dice que es OK. Ese es el tesoro que estaba buscando. ¡Wow! ¡Es una caja de muñecos! ¡Yo tengo una igual en casa! ¡Hey, Mango! ¡Es un tesoro para T.K. T.K. quiere que te quedes con un juguete como recuerdo. ¡Es un soldado con cabeza de perro! T.K. dice que es un Anubis. Es la cabeza de un chacal, no de un perro. El jeroglífico cuenta que Anubis es el guardián de las pirámides y de las momias que hay en su interior. ¡Es muy importante para T.K.! ¡Esto ha sido muy divertido! Pero, ¿cómo salimos de la pirámide? ¡Wow! ¡Ojalá pudiera hacer cosas tan increíbles aplaudiendo con mis patas! ¡Gracias, T.K.! ¡Nunca olvidaremos esta maravillosa aventura! ¿Qué sucede, Mango? ¡Ok! ¡Andemos como los egipcios! ¡Vamos! ¡Adiós, T.K.! ¡Volveremos a visitarte algún día! ¡Ya lo creo! ¡Y la próxima vez, preséntanos a tu papi y a tu mami! ¡Oh! ¡Qué broma más mala! ¡Adiós, T.K.! Gracias por ver el video.